Quédate en este video porque estas son las mejores noticias informáticas que están aconteciendo. Vámonos con esa intro y comencemos. Vale, pues como siempre seamos bienvenidos a este nuevo video acerca de Flash News Hats, es decir, noticias informáticas que están aconteciendo, que estuvieron aconteciendo desde el momento en que me retiré referente a lo del strike de YouTube, ya saben todo esto, hasta la actualidad. Va a ser un poco largo el video, explícito, pero son todas las noticias que debes de enterarte de lo que está ocurriendo en el mundo de la informática. Menos parloteo y vamos a darle. El Banco Central de Europa cierra el portal VIRT tras ser vulnerado. Así es, el Banco Central Europeo con sus siglas BCE cerró su portal VIRT confirmado un ataque cual se inyectó malware en su sitio web. Posiblemente se dio a cabo el robo de información de contacto en los suscriptores según lo que presentó el boletín de este banco. Luego después de haber sido vulnerado lo que es el sitio web de VIRT parece que también fue vulnerado o pirateado hace varios meses según un informe de Rewards desde diciembre del 2018. Y bueno, el Banco Central Europeo aseguró a sus usuarios que la información robada no incluía contraseñas y que ni los sistemas internos de BCE ni los datos sensibles al mercado se vieron afectados. Así las cosas. Y para los usuarios con iPhone que cuentan con iOS 12.4, déjenme decirles que nuevamente se llevó a cabo esto, el jailbreak, es decir, poder vulnerar, poder hacer lo que quieras con tu dispositivo. Nuevamente lo consiguió Pio Twenty One, un experto en informática, así lo llamaremos un jailbreaker muy especializado. Y luego nuevamente vulneró los códigos ahí de lo que es el iOS 12.4 para conseguir este jailbreak impresionante con su herramienta Uncover. Bueno, se dio a cabo esto en la versión de iOS 12.4, posteriormente, luego después se demoró más de dos semanas para que se lanzara la nueva versión de iOS 12.4.1. Con la cual, bueno, se tapaba esa vulnerabilidad y se daban créditos a este, a este experto informático. Y claro, si tienes iPhone y estás en iOS 12.4 y no entiendes todo esto del método del jailbreak, déjenme decirte que, como he dicho, puedes hacer lo que quieras con el sistema operativo. Instalarle movimientos, instalarle para que no te vean, temas, juegos, muchísimas cosas más. Además, déjenme decirles que es otro nivel de experiencia, muchísimo más que poder rootear cualquier dispositivo con Android. Así las cosas. Y se dio a conocer una puerta trasera encontrada para Linux y Unix en Webmin. En el 2018 se impactó intencionalmente una puerta trasera y este año en la conferencia de seguridad DEFCONS se encontró nuevamente ya que varios investigadores se toparon con este código malicioso. Este, Zerdai, fue encontrado en una herramienta llamada Webmin que usa Unix para su administración. Y los investigadores de ciberseguridad se percataron que este fallo no era intencional. La puerta trasera le dio a cualquiera con conocimientos de su existencia la capacidad para ejecutar comandos como root, lo que significa que un atacante podía tomar el control en absoluto para llevar a cabo un ataque a cualquier objetivo. Bueno, ya el autor de esta aplicación comenta que en abril de 2018 se vio comprometido el servidor de compilación de desarrollo de Webmin. Y bueno, así se originó esta vulnerabilidad al script denominado passwordchange.cgi. Y es que si bien esto aconteció en el 2018, nuevamente los investigadores de ciberseguridad lo encontraron por casualidad ahí en esta conferencia de seguridad. Y fue una investigación que arrojó la luz sobre el código malicioso inyectado justamente el año pasado, pero más estructurado. Cabe destacar lo que el código de explotación ya fue eliminado y Webmin lanzó la versión 1.930 creada y lanzada para corregir todas esas vulnerabilidades. Y hablando justamente acerca de vulnerabilidades en bancos, pues el experto informático que atacó lo que es Capital One tiene nuevos cargos. Robo a otras 30 organizaciones alojadas en el AWS, esto según así lo mencionaron los federales. Si el ex técnico de Amazon ha acusado de saquear cibernéticamente a otros cubos de almacenamiento, minar criptomonedas en servidores pirateados. Bueno, pues este ingeniero robó datos de Amazon, datos personales de 100 millones de solicitantes de crédito de Capital One de los servidores de la nube de AWS. Sí, ya había mencionado en un video pasado que era una ex ingeniera llamada Paige Thompson de 33 años y fue contraída el mes pasado después de que allegaron su casa por la cuestión de los sitios alojados en AWS Capital One. Ya se le achacan obviamente más y más cargos a organizaciones que hacían relativamente lo mismo. Según las autoridades, un denunciante vio su aplicación de GITS y alertó a Capital One por correo electrónico. A su vez de esto, se dieron cuenta que también en otras organizaciones hacían lo mismo. El pirateo, el robo de información y un cargo más de fraude electrónico se suman a la lista de lo que esta ex ingeniera y experta en informática va a tener que afrontar por lo menos 25 años tras las rejas. Y el National Cyber Security Center pues dijo que se debe actualizar de inmediato el código de Python 2 ya que su fecha de expiración es el 1 de enero del 2020. Sí, pues la fecha de vida para Python 2 ha tardado en llegar pero finalmente está a la vista. Según así lo comentó la National Cyber Security Center, comenta que a partir del 1 de enero del 2020 Python 2 ya no estará compatible y esto no habrá más correcciones de errores o actualizaciones de seguridad por parte de los desarrolladores de Python. Así, justamente esto, muchos de los proyectos populares como Numpti, Raikis, TensorFlow se han comprometido en abandonar el soporte para Python 2, esto para el 2020 y algunos ya lo han hecho, han migrado esto. Esto ya no se utiliza mucho pero está frenando de igual manera a los desarrolladores. De igual manera todos ellos tienen que ya migrar a Python 3, la cual tiene multitud de nuevas características que incluyen el rendimiento, las cadenas Unicode, las funciones de impresión, pistas e interacciones en lugar de listas, declaración, multi-witch, desempaquetados, argumentos. Ya es momento de migrar dimensiones antiguas a las últimas ya lanzadas. Y también un revendedor de exploit ofrece hasta 2.5 millones por un código Zeroday en Android. Sí, buenas noticias para aquellos que son cazadores de vulnerabilidades y que son grandes expertos en informática, aunque sí también estas sean terribles noticias para los demás como para Google, los fabricantes de dispositivos Android y los miles de millones de usuarios que utilizan estos sistemas operativos en sus dispositivos móviles. Pues la industria de compra y venta de día cero ha dado un giro hacia los sistemas operativos de Android y está ofreciendo pagos exorbitantes de hasta 2.5 millones a cualquiera que venda Android de cadena completa. Clip cero con persistencia. Ya justamente ahí estás viendo algunas de las contribuciones estas que están dando. Al igual que los mercados tradicionales, el mercado del día cero también es un juego de oferta, demanda y estrategia, el cual sugiere que la demanda de Android de día cero ha aumentado significativamente. O de manera que es más difícil vulnerar de forma remota lo que es muy poco probable. Están ofreciendo esta cantidad, ya es en lista, 2.5 millones por tales exploits que pueden usarse para obtener, claro, acceso de persistencia en un dispositivo con Android. Así las cosas, además de las vulnerabilidades también de Android, pues también se ofrecerán 500 mil por enviar nuevas vulnerabilidades o técnicas de persistencia para iOS. Y además un aumento en los pagos de las vulnerabilidades de WhatsApp. Y también porque se siguen con las vulnerabilidades fue descubierta otra en Google Chrome para Windows, en Mac y Linux. Esta fue descubierta la semana pasada y abre a una puerta a la ejecución de código arbitrario en el contexto en el que se esté ejecutando el navegador con tan solo abrir una web maliciosa. A mencionarlo, las versiones de Chrome afectadas son las anteriores, las 76.03809 y .132. Y los investigadores han calificado el riesgo de este fallo de seguridad como medio para pequeñas empresas y pequeñas entidades gubernamentales. Tampoco es que esté demasiado expuesto, pero lo que sí es cierto es que existe esa vulnerabilidad en esa versión. Y nada, pues yo finalmente con esta me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanilla para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Estas fueron las mejores noticias informáticas hasta el momento. A Master Tutu fuera, besos. A Master Tutu fuera, besos.